¡Adivine el personaje en Callejiendo! Yo voy a ir comiendo papayita. ¡Ah, no jodas! Pero entonces cierre bien la puerta para que no suene cuando chirrea o echa en el lubricante o aceite, alguna cosa para que deje de sonar como suena. ¡Listo, Boyaquito! ¡Puerta! ¡Boyaquito! ¡Sí, señora, ya me bañé! ¡Ya se bañó, listo! Menos mal, me suena por allá, al fondo, a la izquierda. Pero bueno, mi corazón, vamos a jugar, Boyaquito. Así que acérquese más al micrófono porque vamos a jugar personajes. Y hoy es Shirley la que escoge con quién se va a ir. Así que, Shirley, mi amor, tú puedes decidir con quién te vas hoy. Para que sufra con Boyaco. Porque él siempre me está echando vaina, entonces ahora vamos a concursar los dos para darle duro. Perdí la bañada. ¡Ay, Dios! Bueno, vamos entonces, Shirley, Boyaquito y Pirata con Loquillo Flores. Primero vamos a empezar con las damas. Shirley, vas a escuchar los personajes y le vas a dar las pistas a Boyaco para que él nos diga quiénes son. Hoy los personajes, las comidas, los lugares, los personajes son sobre Bogotá porque está de cumpleaños la capital del país. Así que pueden ser lugares, pueden ser comida, pueden ser personajes de la ciudad de Bogotá. Ya les di pista y todo. Así que, mi Shirley, empezamos. Recuerden que tienen 30 segundos para decirme la mayor cantidad de personajes. Fabi, 30 segundos en pantalla, por favor, y para todos los oyentes ahí para marcarle. Vamos a empezar entonces, mi Shirley. Tú escuchas los personajes, vas a escucharlos y le vas a dar las pistas a Boyaquito, quien va a tratar de adivinarlos. ¡Empezamos, señores! En 5, 4, 3, 2, 1, vámonos. El sistema de transporte color rojo aquí en Bogotá, que es un caos. ¡Tran milenio! ¡Siguiente! El cerro más alto turístico que todo el mundo visita. ¡Monserrate! ¡Muy bien! El museo donde está todo el tesoro de Colombia. Bueno, gran parte del tesoro. ¡Museo del oro! ¡Muy bien! ¡Siguiente! Escenario de fútbol, el más importante. ¿Qué es sobre el 30? ¡Señores! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Epa, Shirley! ¡Cuántos conocimientos! ¡Qué manera de escribir Bogotá! No, 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 eso mejor dicho, estoy cuchilla hoy. Shirley dice, escenario deportivo. ¡Epa! O sea, ni el diccionario lo hubiera escrito así. ¡Muy bien! Vamos ahora con el equipo número 2. Mi querido Loquillo va a ser el primero que escuche los personajes y va a darle las pistas a Piratica. Porque yo no nací en este país, entonces de pronto puede que... Por cierto, tú no naciste en este país, entonces ¿dónde naciste? Cuéntanos. ¿De dónde es? No, yo no nací en este país, yo soy este país. ¡Ah, juepucha! Hágame el favor. 8.39 Loquillo, atención, para que escuche los personajes y los lugares y las comidas y todo. 5, 4, 3, 2, 1, arrancamos. La comida tradicional de Bogotá, la sopita. El ajiaco. Sí, señor. Este es un teatro, que supongamos que yo estoy mal de acá de la pancita por dentro. El Colón. Sí, señor. El parque a donde iría usted a chupar trompa. El parque de los novios. Sí, señor, muy bien. Supongamos que Ricardo Cejas Pobladas está miando. ¡Señores, tiempo! Le han atinado tres, le han atinado tres, lo siento, miratica, fuera de tiempo. Le atinamos a tres. Llegó tarde el audio. Ajiaco, Teatro Colón, ¿por qué los novios no nos vengan a decir que el audio que hay usted respondió rápido y esa fue la única que nos respondió? ¿Listo, señor? ¿Cuál era el señor que estaba miando? Mi querido Ivancho, revisemos el equipo dos, las que vienen, porque tenemos una repetida, por favor. Sigamos, mi querido equipo uno, ahora va a ser Boyaquito quien escuche y le dé las pistas a Shirley y Shirley adivina el personaje. ¿Listo? Suave, suave, Boyaquito. Vamos, mi amor, cinco, cuatro, tres, dos, uno, arranquen. El parque donde uno va y hace camping y hacen los conciertos. Simón Bolívar. Muy bien, siguiente. Donde hay muchas matas, plantas, sí. La casa de Rasta, ¿cuándo? El herbolario, espérate, ¿cómo se llama eso? Sí, 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 ¿cómo se llama? Sí. El jardín botánico. Muy bien, Shirley, siguiente. Sí. Uy, ese no sé qué es paso. El sonido de los... ¡Señores, tiempo! El último que se le dijo Boyaquito es el Palacio de Liébano. ¿Qué es el Palacio de Liébano, mi querido? ¿Dónde está la alcaldía? No, ¿dónde está la alcaldía Boyaquito de Bogotá? Ay, yo tampoco sabía. ¿Y por qué no le hubiera adivinado Boyaquito? Bueno, no, pues ahí está, de todas maneras lo teníamos. Perfecto, señores, ustedes han logrado seis puntos. De siete posibles, les fue muy bien, felicitaciones. Yo entendí el Palacio de Liébano. No. Bueno, vamos a ver. Es un parque. Es de la morcilla. Listo, vamos entonces ahora, mi querido... Es de Esterol, es el que conoce Boyaquito. Pirata. A escuchar los personajes y a darle las chicas a Loquillo para que Loquillo adivine el personaje. Empezamos en cinco, cuatro, tres, dos, uno, arranquen. ¿Dónde van todos los que trabajan en el sistema informativo de Blue Radio? ¿Un parque de los...? No, señor, no se lo hago algo. Parque de los, pues, dijo la mitad de la vaina. Señor, siguiente. Ajá. Descalificado. Donde se ven las estrellas y el firmamento. Planetario. Sí, señor, siguiente. Se consigue de todo y, pues, la gente le rasca. ¿Arcada de las pulgas? Señor, sí, señor, siguiente. ¿Dónde está Ricardo? ¡Tiempo, señores! ¡Ha quedado impactado esto! No, pirática, ¿cómo se le ocurre que para adivinar parque de los periodistas va a decir parque de los...? No, no, no. ¿Parque de los periodistas? No, yo dije, ¿dónde van los que trabajan en el sistema informativo de Blue Radio? ¿Hu hubiera hecho yo el palacio de Blue Radio? ¿Parque de los periodistas? Vea, y no lo digo yo, sus propios compañeros, ¿cómo te le va a ocurrir a Montserrat? La palabra parque es genérica. Pero estamos empatados, exijo una ronda de desempate mientras me como mi papayita. No, 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 no. No, Shirley está feliz con el empate, ¿cierto, Shirley, que tú estás feliz con el empate? Sí, yo estoy conforme. Igual les toca echar chistes, sí o no, ganan o pierden, entonces me da igual. 8.40 en tres minutos, muy bien dicho, Shirley, nos vamos en un...